Buenas, soy Emilio García, periodista y youtuber, y bueno, escritor ahora también. No iba a hacer esta serie de anécdotas para hablar, para criticar al ayuntamiento, no. De hecho, están todos los episodios grabados, pero me ha ocurrido otra cosa esta semana que ya dije, bueno, lo voy a contar y os reís. Valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y mira que llevo dos o tres años, no sé cuántos llevan el equipo este de gobierno, callando. Ah, pero bueno, como no me lo agradecen, mi silencio, pues voy a contarlo todo y así nos reímos todos un rato y lo pasamos súper bien. A ver, el ayuntamiento de La Bañanza funciona como pollos y cabeza. ¿Sabéis esto? ¿Habéis visto? Bueno, en los polos, para matar al pollo le he cortado la cabeza y hasta que le baja la sangre el pollo va corriendo y pero como no ve, va así. Pues a esto imagen de cómo funciona el ayuntamiento de La Bañanza con el PP. No saben ni quién es, ni dónde son, ni a dónde van. Ellos cobran a fin de mes, a los demás no nos pagan. Yo tengo facturas de 15 meses sin cobrar. Le dan toda publicidad a la televisión amiga porque son amigos. Vi ayer, por cierto, un vídeo de la televisión que tenía 800 visualizaciones. Tengo yo más visualizaciones que en mi YouTube, que en la tele. Pero claro, a la tele le dan veintitantos mil euros. Es que debe ser amiga del PP. Yo como no soy amigo del PP, pues no me han pagado nada, ¿no? Bueno, pero no quería hablar de dinero, facturas, no, no. Es que critican. Bueno, la gente critica y no sabe lo que critica. Sacar un periódico local es complicadísimo. Y estamos, bueno, están los quiosqueros hasta los cojones de mí y yo estoy hasta los cojones del ayuntamiento. Un periódico semanal se planifica durante toda la semana y algunos especiales como la Semana Santa, Carnaval o Navidad o La Patrona en La Bañanza durante todo un mes o más. De hecho, yo la publicidad de La Patrona la recaudaba, la recopilaba, la recogía en mayo y La Patrona es en agosto. Porque si tienes que mandar algo a imprenta, la imprenta tarda semanas en imprimir un periódico o unas páginas. Tú no puedes ir a una imprenta y decirle, hazme para mañana esto. Bueno, tenemos un concejal que tiene su tío una imprenta, que yo no sé si habrá entrado al concejal alguna vez por la imprenta de su tío. Bueno, igual ahora le da carteles, yo qué sé. Pero para ver cómo trabaja una imprenta. Tú no puedes ir a una imprenta y decirle, hazme esto mañana. Pues el ayuntamiento de La Bañanza funciona así. A ver, os pongo el ejemplo. Que a mí me critican mucho, la gente no sabe y como no sabe pues habla. Me critican que sale el periódico y que lo hago los sábados. A ver, cambié la fecha, bueno, primero por lo de la Junta, por lo del virus, porque cambiaban las leyes el viernes y para informar. Pero luego por el ayuntamiento de La Bañanza. Porque te informa el día antes. O sea, tú te enteras de hoy para mañana. Y dices, ¿cuándo preparas la agenda? Y yo tengo más cosas que hacer. Venimos a las 9 y viene una rueda de prensa. Y dices, coño, si son las 9 menos 4, son las 8.45, no me ha dado tiempo a levantarme. Mañana viene no sé quién. Porque no saben ni ellos quién viene. Cambiemos. Vamos a hacerlo en vez de las 9 y media a las 10. Y dices, pero yo ya me he desplazado, me he duchado. He venido a La Bañanza, ¿qué me vas a hacer? Esperar una hora más. O venir una hora antes. Bueno, pues se quejaban muchos negocios que mi periódico, La Bañanza Hoy, salió este año el 24, 25 de diciembre. El extra de Navidad. Y dije, pues mucho extra, mucho extra. Bueno, lo saqué. Tengo aquí una hojita del calendario. He traído para acordarme las hechas porque estoy ya pasando hace meses. Entonces, en realidad, el periódico lo imprimí el 18 de diciembre, que era una fecha lógica. Pues si el siguiente fin de semana ya es 24 Nochebuena, ¿no vas a sacar ya de Nochebuena el periódico? Bueno, pues con el actual equipo del gobierno, sí. Os tuve que imprimir el periódico porque son muchas páginas y al imprimir muchas páginas necesitas unos días para imprimir todas las páginas porque no las puedes imprimir todas al momento. Esto lleva su tiempo. No sé. La gente, tú mandas una cosa a una imprenta, tarda. Y cuando tenía el periódico una rotativa impresora que esto es gigante y tal, tarda un día, ¿no? De un día para hoy. O sea, no puedes hacer el periódico... Bueno, yo sí. A ver. En La Bañeza tenemos un milagro. Nadie ha visto. El milagro de La Bañeza es que La Bañeza hoy... La Bañeza hoy es un milagro. Me tenían que haber puesto una estatua allí. La Bañeza ha tenido un periódico y sigue teniendo un periódico hasta que lo dejen cerrar porque al paso que vamos, como si iba más tarde más en cobrar y la publicidad que me han contratado... Uy, que no, que el anuncio esto... Programa Onda Cero. Claro, es que la hace la pelota, no sé qué, en Castilla y León. Ay, vamos a entrevistar con la capilla del Nazareno, porque yo soy nazareno y presumiré ahí, señor alcalde, porque... Yo le hice la entrevista también en carnavales y no me lo agradeció. Es que hay un vídeo. No sé cuántos miles de euros a Televisión de León, cero a La Bañeza de Televisión. Bueno, dices, bueno, ocurre una vez, navidades, pasan carnavales... Bueno, nos vamos a acordar de ti, Emilio, me dice el alcalde. Te vamos a tratar bien. Semana Santa, cero euros en enero, cero euros de publicidad en febrero, cero euros de publicidad en marzo, cero euros. O sea, que podrías decir, bueno, pues yo soy un alcalde, pues vamos a repartir... Tenemos este presupuesto, tanto radio, tanto digital, tanto televisión, tanto... O sea, el otro periódico, o sea, repartimos, como me imagino que harán, pues tanto para la imprenta esta, tanto para la imprenta otra, tanto para... O sea, y no creo que hagan... O sea, el del restaurante este o la cafetería es del PP. Voy a hacerle todas las cenas. No creo que hagan eso, vamos, sería injusto. O me voy a tomar café porque este es del Partido Popular y al otro, a la cafetería de enfrente, no voy. Pero supongo que se repartirán cada día e irán a una cafetería a tomarse el café los del consistorio. Bueno, lo que os decía, 18 de diciembre... Eh... Yo cabreado... Es que se cargaron al... Al de... Tenían un auxiliar de prensa en el ayuntamiento. Tienen auxiliares de prensa. Hasta en Jiménez de Jamuz, ya no te voy a decir Santa María del Páramo y otros ayuntamientos así más grandes... Bueno, Santa María del Páramo, aunque sea más grande... Es... No sé cuántas veces menos de habitantes que la bañeza, ¿no? Tienen al auxiliar de prensa. En la bañeza le mandaron a tomar el broculo, le mandaron para casa, se repartieron el dinero entre ellos y así va, ¿no? A lo que iba. Como no sé a quién llamar, de repente hay un comunicado de prensa que no me llega. Voy a hacer dos episodios de esto el próximo día. Igual os lo cuento mañana y os subo lo de los comunicados. Pero yo iba a hablaros de... El milagro de tener un periódico... La bañeza tiene un periódico único en el mundo. Es que no existe en el planeta Tierra... Bueno, en el planeta Tierra yo voy a decir, pero en toda España no existe un periódico como la bañeza hoy. Yo he sido capaz de sacar por la tarde algo que acaba de ocurrir por la mañana. Gracias a... Esto os lo contaré en otro episodio, pues que... Unas incidencias que hubo aquí, que me tuve que comprar la impresora y tengo la impresora en casa. Pero es que esto no lo tiene nadie. Quien tiene una imprenta y un periódico en su casa, nadie. Bueno, esto me permite imprimir a mí a la hora de comer en vez de comer como un bocadillo encima de la impresora. Pero en otro lugar del mundo es imposible. Vamos, el del alento está harto, ya me dijo el otro día que ahora él tiene que imprimir en Ponferrada. Y claro, si te mandan el programa de Navidad el 22 de Diciembre o el 23, no sé si ya lo mandaron. El programa de Navidad te lo mandan el 23 de Diciembre, con actos que habían empezado el 18. Y dices, ¿qué? El programa de Navidad es 18 de Diciembre y me lo mandas el 20 tantos. Yo tuve que repartir, hacer el periódico y luego me dicen los periódicos, ¿por qué llevo unas hojitas sueltas? Y dices, porque imprimiendo ya los últimos días de la semana consigo sacar el periódico a tiempo teniendo la impresora aquí al lado. Y yo insistiendo al concejal, porque como no ha usado la reprensa, oye, pásame el programa, pásame el programa, pásame el programa, siete días. Mañana, mañana, como el alcalde para pagarte o contratarte, mañana, mañana, bueno, al alcalde para contratarte, mañana, mañana, y he pasado tres años, mañana, mañana. Me imagino que a todos los bares y restaurantes y negocios de la mañana, los que les dé facturas sin pagar, no les andará diciendo mañana, mañana. Supongo que él cobrará el día, yo qué sé, 30 de cada mes o el 1, no sé cuánto cobran el alcalde. O sea, para cobrar él y todos los concejales que cobran, supongo que cobrarán a tiempo. Los negocios de la ciudad pasan 15 meses y tenemos facturas sin cobrar. Si os dijera la pila de facturas que tengo yo sin cobrar, ¿qué he tenido que pagar el IVA? ¿Hace dos años? Bueno, pero esto es otro tema. Otro día os contaré, pero bueno, esto, lo que hoy os iba a contar otro día, lo del monitoreo y el pago, pero me dicen a mí los kioscos de lo de las hojitas sueltas. Y milagro, vamos a ver, yo tengo que imprimir el periódico, imprimir el periódico, lo reparto el periódico, y el programa de Navidad, no sé si vuelve navidades, o el de carnaval. O sea, como no aquí cuestan cosas raras menos carnaval, me pasó tanto lo mismo. El guión de Semana Santa ni está ni se le espera, mi periódico ya ha impreso el periódico, ni está ni se le espera. Nadie me ha mandado, no me ha mandado ni el cartel, que lo presentaron hace dos semanas, pero no sé dónde está el cartel, o sea, igual quiere que le saque el periódico gratis, mira, el PSOE me pagaba por la publicidad del cartel, este no, me pagaban por la publicidad del cartel, este no, me pagaban por anunciar las ferias, este no, él cobra, pero los demás no, este es el Partido Popular de la Bañeza, de nuestros idiomas. Bueno, me llegó el 23 de diciembre, o el 22, el programa de Navidad, con actos que ya se habían celebrado el 18. Bueno, pues saqué esta hojita suelta, una hojita suelta, tuve que ir a imprimirla, es que si tengo que imprimir todo el periódico no sale ni para el 31 de diciembre, ¿no? que han pasado todas las navidades, es así, mira, bueno, tenía un acto hasta del 8 de diciembre, no, 18, 18, ya me estoy exagerando, 18, 19, y me lo pasaron el 22, pues bueno, y suerte que tengo yo imprenta y a la hora de comer me dije voy a imprimir, imprimí, y tuve que ir luego repartiendo por todos los kioscos, metiendo la hojita suelta, que quien hubiera comprado el periódico ya no tiene, claro, si el periódico sale el sábado, el sábado es 18, y me pasas a mí el programa del 22, el 18 no puede tener el programa del 22, porque me lo han pasado el 22, y el otro sábado era 25 de diciembre, no sé, igual quiere que estuviera, con lo que me paga la publicidad que me dio el ayuntamiento por navidades, nada, o sea, nada, trabajando yo el 25 de diciembre para ellos, para sacarles un periódico para la ciudad, bueno, pues me hicieron trabajar hasta el 23, y no, ver a mi familia, me dicen los anunciantes, que tarde repartes el periódico, digo, si no me hablas al programa, e imprimí esa misma mañana que me pasaron el programa, el 22 de diciembre, el programa, al mediodía, encartándolo, para repartirlo a los kioscos y a los anunciantes y a los clientes nuestros por la tarde, o sea, que gracias a Dios que en España, el único periódico de España, ni los diarios nacionales son capaces de hacer esto, porque no tienen una impresora en casa, pues una cosa que me pasaron por la mañana la pude repartir por la tarde, es que esto no ocurre en ninguna otra ciudad, que luego, anda, que no voy a jugar calumnias y que me insultan, pues esto no lo hace nadie, yo fui capaz de repartir por la tarde un programa de actos que me acaban de pasar unas horas antes, bueno, en carnaval me pasó tanto lo mismo, conseguí el programa de carnaval porque a un amigo que tengo en la bañeza se lo pasa a alguien por un grupo de whatsapp en pdf, y digo, aaaah, digo, que tienes tu programa y no nos lo han pasado a los medios de comunicación, y yo insistiendo al concejal, mandamelo, 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 y digo, oye, este concejal pasa de mi, mandamelo, mandamelo, no me lo pasa, si mañana, esto me lo dice un viernes, mañana era el sábado, pasado era domingo, y luego le daré esta el lunes, el lunes tampoco, el martes tampoco, no se cuando ya imprimí la hojita, hojita suelta, para volver a meter, separata, el programa, y tuve que imprimir la hojita suelta con el programa, gracias a que este chaval me pasó el pdf que había pillado por ahí, o sea, el programa circulaba ya por pdf y no lo habían mandado a los medios de comunicación, y dices, bueno, igual no me lo han mandado a mi porque me tienen manía, puede ser, pero creo que no, no nos lo habían mandado a ninguno, y dices, bueno, y me llamo al concejal, porque hay un concejal que tenemos de contacto, como se carga ahora la auxilia de prensa, y me dices que hemos puesto que la cena va a ser en no sé qué hotel y luego va a ser en no sé qué otro, y esto hay que cambiarlo y modificarlo, bueno, fui yo ya, no sé si era el lunes o el martes o qué día, si el periódico sale el sábado, tres o cuatro días después, a repartir la hojita suelta con el programa para que la gente se enterase del programa de actos del carnaval, ¿no? Bueno, ya se había enterado todo el mundo por el pdf que circulaba por whatsapp, ¿no? Que mal que bien, pero como yo circulaba por whatsapp, o sea, que tengo, bueno, cuando acabé de repartir el periódico coincidencia, me encontré al concejal, me dijo, te voy a mandar el programa, dije, apenas ahora me han quedado, que lo acabo de repartir ya, esta tarde, y dijo, ojo, si a poco más, llega semana santa y no me has mandado el programa de carnaval. Por cierto, el concejal de carnaval de carnavales es majo, no sé cuántos años lleva Ciudadanos PP gobernando La Valleza, ya no sé si son dos o tres con esto de la pandemia por medio, y se puso en contacto el otro día conmigo, dos años así después de estar él de concejal, y me dijo que ahora ya le tengo por whatsapp y que me va a mandar los programas. Digo, ah, que bien, dos años después con retraso, espero no cobrar con dos años, bueno, en la publicidad electoral del papel, pues por ahí, por ahí, y tuve que ya amenazar con, bueno, no amenacé, iba ya con el monitorio de pago al juzgado para cobrar, que esta es otra. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.